Los servicios de agua y alcantarillado son esenciales en la vida diaria. Usted probablemente consume agua sin darse cuenta en la mayor parte de sus actividades diarias, al cepillarse los dientes, lavar la ropa, ducharse, etc. Y una vez que usted usa el agua, hay que limpiarla antes de devolverla al medio ambiente. La empresa de agua y alcantarillado de Orange, o WASA, se enorgullece de prestar estos servicios a su familia y su comunidad. Somos una agencia pública sin fines de lucro que presta servicios de agua potable, alcantarillado y recuperación de aguas en Carrboro y Chapel Hill, incluyendo la Universidad de Carolina del Norte en el sur del condado de Orange. Las tarifas de WASA han sido diseñadas para cubrir, entre otros, los costos de operación y mantenimiento de más de 700 millas de tuberías subterráneas y dos plantas de tratamiento, una de agua potable y una de aguas hervidas. Estas tuberías y su infraestructura de apoyo mueven diariamente millones de galones de agua potable, aguas hervidas y aguas recuperadas. O WASA tiene 130 empleados para que este sistema funcione sin altibajos. Su cuenta de WASA apoya directamente estas operaciones y presenta un cargo de servicio y un cargo de consumo. El cargo de servicio no depende del consumo. Hay un cargo de servicio de agua potable y uno de alcantarillado. El cargo de consumo, como su nombre lo indica, sí depende del consumo. Reducir el consumo reduce esta parte de la factura. Las siguientes estrategias permiten consumir menos agua y reducir este cargo. Busque y elimine filtraciones. Cierre la llave mientras se cepilla los dientes. Se afeita o se lava la cara. Si todos hacen esto en su casa, usted podría ahorrar casi mil galones al mes. Cierre la llave mientras se cepilla los dientes. Se afeita o se lava la cara. Si todos lo hacen en su casa, usted podría ahorrar casi mil galones al mes. Remoje los platos. Dejar correr el agua mientras lava y enjuaga los platos también puede desperdiciar mucha agua. Si lava a mano, puede ahorrar 900 galones de agua al mes llenando el fregadero o un recipiente con agua para lavar y enjuagando los platos solo después de haberlos fregado todos. Llena la lavadora. Si tiene un lavaplatos, llénelo antes de echarlo a andar. Esto también se aplica a la lavadora de ropa. En el hogar promedio, se lavan 25 cargas de ropa al mes. Si lava solo medias cargas, desperdiciará casi mil galones al mes. Dúchese brevemente. Ducharse 5 minutos en vez de 15 puede ahorrar 750 galones por mes por persona. No se preocupe. 5 minutos bastan para quedar limpio. No use el inodoro como basurero. Deshacerse por el inodoro de algo que no sea desecho humano o papel higiénico consume más de 1.5 galones de agua cada vez y puede causar problemas en las tuberías de la casa, el alcantarillado público, la planta de tratamiento y el medio ambiente. Finalmente, las mangueras con llave de paso reducen el consumo de agua fuera de la casa. Una manguera de 10 galones por minuto desperdicia 70 galones de agua si se deja correr 7 minutos mientras lava el auto. En conjunto, estas estrategias permiten reducir el consumo de agua hasta 3,600 galones y así la factura mensual de OASA. Eso significa una cantidad considerable de dinero para otras cosas. Muchos de nosotros podemos pagar los servicios esenciales como el agua y el alcantarillado y el dinero ahorrado por conservación es simplemente un beneficio adicional. Sin embargo, en la comunidad hay personas menos afortunadas que no pueden pagar sus cuentas, aún después de reducir el consumo. Quedarse sin agua y alcantarillado puede ser grave, especialmente para familias con niños. A través del programa Querer Compartir, usted puede ayudar a familias necesitadas a pagar la cuenta de agua y alcantarillado. Usted puede contribuir a Querer Compartir donando por factura mensual o haciendo una donación única. Si tiene preguntas sobre reducción de factura o ayuda para vecinos, llame a OASA al 919-968-4421. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!